al Partido del Trabajo. Con orgullo les comento que el pasado 8 de marzo del año en curso dio inicio la campaña de afiliación y reafiliación al Partido del Trabajo en el Estado de México, comenzando en Ecatepec de Morelos, en las oficinas del Comité Municipal. Segunda jornada de afiliación. Esta se realizó el 7 de junio del presente año en las instalaciones de la Oficina de Atención Ciudadana, que se ubica en Javines de Santa Clara, con una participación de aproximadamente 300 simpatizantes que están convencidos con el proyecto partidista que encabeza la décima regiduría. Escuela de Cuadros. El pasado 12 de abril del año en curso dio inicio en la Escuela de Cuadros del Partido del Trabajo en el Estado de México, en nuestro municipio. La Escuela de Cuadros que dio inicio está constituida por tres etapas y en esta primera se abordaron los temas Historia de México y Lucha de Clases y Sistema Político Mexicano. El pasado 28 de junio del año en curso, se llevó a cabo el primer Congreso Municipal Ordinario del Partido del Trabajo en Ecatepec de Morelos, teniendo como sede el Salón Prestige, ubicado en la Avenida Central, esquina Valle de Iguala, en la colonia Valle de Aragón, tercera sección. Al Congreso asistieron más de 600 delegados petistas de diferentes comunidades de este municipio, quienes en todo momento brindaron su apoyo al proyecto que cabezamos y demás integrantes de la nueva estructura del Comité Ejecutivo Municipal. A su vez, se conformó la Comisión Coordinadora Municipal y se nombraron a los delegados que participaron en el Congreso Estatal del Partido del Trabajo, que se realizó en el municipio de Metepec, Estado de México, el 19 de julio de 2008. Su servidor fue electo como representante suplente en la Comisión de Controversias y Garantías. Viene un tema importante para compartir con ustedes, que es el asunto de Pemex. Respecto al tema de la privatización, quisiera destacar que en este asunto de la presunta modificación a la ley orgánica de Pemex, a la modificación de su reglamento interior, o como ellas quieran llamarle, quienes se saborean el botín tan ansiado, no es otra cosa que la privatización de la empresa que tanto nos ha costado a los mexicanos. Primero son los contratos y después la empresa entera. La discusión política que se ha desatado obedece solo a un interés particular, y lo digo claro, de la ultraderecha por los contratos millonarios, aunado a la ofensiva de los medios de comunicación en confundir a la población, insistiendo que este recurso natural, llamado petróleo en aguas profundas, representa el tesoro escondido de México y en consecuencia es la llave del progreso y desarrollo nacional. Indiscutiblemente, el trasfondo del tema es la privatización, que significa en palabras llanas, dinero, más concentración de la riqueza en pocas manos, desigualdad económica, social y como siempre, pocas oportunidades para nosotros, para la mayoría de los mexicanos. Es por eso, como ciudadano, como militante del PT y como regidor, me pronuncié de manera decisiva en contra de la privatización de petróleos mexicanos y a favor de llevar este asunto a una consulta de proporciones ciudadanas que legitimiten o no las acciones que pretende llevar a cabo el gobierno federal. Voy a tocar un tema importante que es el problema de la seguridad, que no nomás es un problema aquí de Catepec, sino nomás es un problema a nivel nacional. Nos pronunciamos hoy por reprobar los actos cobardes con que el crimen organizado convertido hoy en terrorismo pretende someter a la nación mexicana. Más allá de los partidos políticos, quienes somos gobiernos de los distintos niveles, federal, estatal y municipal, junto con la ciudadanía, debemos cerrar filas ante este cáncer de la sociedad, que es el crimen organizado y el narcotráfico, para poderlo combatirlo con eficacia y poder heredarle un México mejor para nuestros hijos. Es tarea de todos nosotros, contribuir en esta guerra en la que todos tenemos una responsabilidad. Finalmente, y esperando no haberles cansado mucho en el cumplimiento de este ejercicio republicano, que es el de rendirles cuentas a ustedes, a la sociedad de Catepense, de todo lo que hemos realizado en la sociedad. Este segundo año de gobierno, quisiera rendirles un sincero y muy respetuoso agradecimiento a todo mi equipo de la décima regiduría. ¡Viva el Partido del Trabajo! ¡Viva! ¡Viva el primer gobierno de izquierda de Catepense! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva Catepense! ¡Viva! Es cuanto, muchas gracias. ¡Viva! 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 para presionar a todos nuestros representantes populares que lo hagan y que de hoy en adelante sigan el ejemplo por parte de la décima referida de Catepec. Hemos escuchado muchas gestiones y muchas actividades, así como muchas cuestiones que usted ha probado en el cabildo y sin embargo, falta mucho por hacer y falta mucho camino por recorrer. Si hoy estamos aquí en Ciudad Catepec, en el Cerro, es precisamente para palpar, así como la construcción de este centro recreativo, se le dé un uso adecuado y realmente haya congruencia entre lo que se dice y lo que se hace. Porque somos muy buenos para hablar en campaña, pero no tenemos la congruencia una vez que ocupar un cargo de elección popular, cumplir con lo que se ha prometido en ese trayecto. Se acerca la futura elección del 2009, esperemos que si bien nos va bien, seguir cumpliendo y seguir construyendo este tipo de proyectos, sobre todo en regiones como aquí en Ciudad Cortemo, que han estado al olvido por muchos años atrás. Felicidades a los de Ciudad Cortemo porque hoy tienen aquí un centro recreativo. En nombre del Comité Ejecutivo Municipal del Partido del Trabajo y a nombre del Comité Ejecutivo Estatal del Partido del Trabajo, felicitamos las actividades, las gestiones, el trabajo arduo por parte de un compañero noble y quiero decirlo de manera muy extensiva a este buen muchacho que se le ha rajado por el Partido del Trabajo y que ha sido una persona que ha tenido bien puestos los pies en la tierra y que no se le ha subido el poder por el poder. El poder es efímero, el poder es para servir al pueblo y vamos a hacer honor a la consigna del Partido del Trabajo. Unidad Popular, Unidad Nacional, todo el poder al pueblo. Gracias compañero por lo que nos acabas de demostrar y tú si has trabajado en servicio del pueblo y no viceversa. Enhorabuena. Hay muchos temas con los cuales debemos de seguir combatiendo y para lo cual pedimos el apoyo de ustedes. Si bien el corazón del Partido del Trabajo, la calle izquierda y si bien ese color rojo que nos identifica a veces a la gente impacta, debemos de tomarlo como un color positivo porque finalmente nosotros estamos luchando por mejores condiciones de vida de nuestra sociedad y aquí en Ecatepec, a través de esa regiduría que no nos alcanza para cubrir todo el municipio, estamos tratando de hacer lo mejor posible todo nuestro empeño para que las cosas caminen de manera correcta. Agradecemos la presencia de compañeros juntos por el bienestar de Ecatepec, por el bienestar de nuestro país y por el bienestar del Estado de México. No vamos a permitir la privatización de Pemes, los del Partido del Trabajo. Nos lo vamos a rajar como sea, como se deba y con quien tope, compañeros.